Y vamos ahora con la noticia del día en México, la polémica reforma judicial ya ha sido aprobada. Lo han hecho los diputados del partido de AMLO Morena en medio de protestas y consignas a favor y en contra. Esas manifestaciones le obligaron a sesionar por 12 horas en una sede alterna. La votación ha sido 359 por el sí y 135 por el no. La oposición dice que el proyecto es una venganza contra el poder judicial por no haber sucumbido en un momento ante el Ejecutivo. Gracias por ver el video.